MESA ESPAÑOLA Mi pieza favorita del acervo del Museo Cabildo es una mesa española de pata torneada del siglo XVIII, toda en madera, con tamaño rectangular, con incrustaciones en marfil, una mesa muy bonita, seguramente no de uso muy cotidiano. Forma parte de la muestra Montevideo, desde el paisaje sin límites a la ciudad novísima, así que apenas reabramos pueden pasar a disfrutar. MESA ESPAÑOLA